Aquí tenemos un ejemplo similar al anterior que dice que un vehículo parte el reposo y al cabo de 10 segundos se alcanza una aceleración de 1,5 metros por segundo al cuadrado. Calcular la velocidad que alcanza y la distancia recorrida en ese intervalo. Vamos a extraer nuestros datos. Al leer aquí que el vehículo parte el reposo, la velocidad inicial es cero. Gracias. 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 Entonces, de los datos extraídos, veíamos que la velocidad inicial es cero, el tiempo es 10 segundos, la aceleración es 1,5, vamos a hallar la velocidad final y su distancia recorrida en ese intervalo de tiempo. Observando la fórmula, hemos decidido trabajar con velocidad final igual a velocidad inicial utilizando el signo positivo más aceleración. ¿Por qué el signo positivo? Porque vemos que la velocidad inicial inició en cero y nos pide hallar una velocidad final al cabo de 10 segundos. O sea, al existir ese incremento de velocidades que vamos a calcular y al existir esta aceleración, vamos a trabajar el signo positivo. ¿Cuándo se empleará el signo negativo? Que veremos más después. Cuando existe un frenado, cuando existe una desaceleración. Es decir, cuando existe una disminución en la velocidad. Una vez definida nuestra fórmula, decimos, debido a que esta velocidad inicial es cero, automáticamente de la fórmula se anula. Le ponemos que vale cero. Por tanto, nuestra fórmula va a quedar velocidad final igual a aceleración por tiempo. La aceleración es 1,5 metros por segundo al cuadrado. A esto le multiplicamos el tiempo de 10 segundos. Como vemos, el cuadrado se elimina con el segundo y me queda la unidad de medida de velocidad de metros por segundo. Aplicamos 1,5 por 10. Recorrimos a calcular 1,5 por 10. Eso me queda 15. 15 metros por segundo. Es decir, que en 10 segundos, con la aceleración de 1,5, la velocidad final alcanzada del móvil o del vehículo es de 15 metros por segundo. Una vez allá de esa velocidad final, habíamos dicho que vamos a recurrir la fórmula que dice distancia igual a velocidad inicial por tiempo. Más, no se olviden siempre, empezamos trabajando con signo positivo e incremento. También va a ser positivo para calcular la distancia. Más 0,5 por la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Y esa sería nuestra fórmula que vamos a aplicar para calcular la distancia. Nuevamente, debido a que la velocidad inicial es 0, por más que exista un tiempo determinado, automáticamente volvemos a anular esta porción de la fórmula. Porque 0 por el tiempo de 10, automáticamente va a quedar 0. Quedándonos solamente 0,5 por A por T al cuadrado. Sustituimos los valores, 0,5, no se olviden que el 0,5 en otros libros se trabaja con un medio que es exactamente lo mismo. 0,5 por la aceleración de 1,5 metros por segundo al cuadrado. A esto vamos a multiplicar el tiempo al cuadrado, no se olviden que el tiempo es 10 segundos. Y eso elevado al cuadrado. ¿Qué unidades se van a multiplicar? Los segundos cuadrados, no se olviden que este segundo elevado al cuadrado va a ser segundo cuadrado, por eso se elimina. Entonces introducimos en la calculadora 0,5 multiplicado por 1,5 multiplicado por este 10 elevado al cuadrado. 10 elevado al cuadrado. No se olviden que la tecla al cuadrado tiene que da ahí. Damos igual, la respuesta va a ser la distancia de 75 unidades de medida. Como estamos calculando distancia, el tiempo, la distancia, perdón, va a ser menos. Es decir que en 10 segundos, con esta aceleración de 1,5, su velocidad va a ser 15 metros por segundo. Y la distancia que recorrió en 10 segundos fueron 75 metros.